hola amiga cuéntame cómo te llamas Nicole, la verdad es que hay que saltar en el baño Nicole si cuéntame un poquito cómo te sentís emocionada o sea no me siento nerviosa bueno entonces dale con tono a Nicole y ahí me conté cómo te fue la vuelta 1, 2, 3 buena amiga cuéntame cómo estuvo ahí la experiencia en el salto fue súper divertido al principio da miedo tirarse pero después ya no da más miedo y hay que disfrutar la vista y es súper bacán bueno te volvería a entrar otra vez oye gracias por venir a Punto Dinamo y te espero cuando quieras nada más por mí no